Saludo a la gente de Sabaneta Primero y sabanetaprimero.com Me encuentro con el gerente y el ingeniero agrónomo Dionisio Encarnación Quesada gerente regional suroeste de Inéspre quien estará conversando con nosotros sobre todo lo que tiene que ver con el Instituto Nacional de Estabilización de Precios Inéspre Saludo Dionisio Muy buenos días, muy buenos días En esta tesitura vamos a desearle a ustedes como medios de comunicación todo éxito porque nosotros estamos en la tesitura de seguirles dando informaciones en cuanto al desarrollo de una institución que la encontramos abandonada donde hoy hemos tenido que inclusive valernos otras instituciones como agricultura, obra pública, el ayuntamiento pero ya gracias a Dios lo tenemos prácticamente el paciente se le está ya suministrando la medicina que había que comenzar a darle que era la limpieza y como usted sabrá el Instituto de Estabilización de Precios juega dos papeles a su vez que es el de comercialización de recibir la producción a los productores y es el de venderle al pueblo consumidor un producto fresco y de buena calidad de manera que de aquí en adelante la institución del Inéspre tendrá una salida que el pueblo y el mundo la necesitan estamos más que complacidos ya con el apoyo que nos están dando las instituciones y el gobierno está netamente empeñado en que esta institución vuelva a ser y a jugar su rol como los jueantes hay algunos programas que se estarán desarrollando en esta institución en los próximos días en el mes de diciembre que tiene Inéspre para toda la población de la provincia de San Juan estoy con Fernando Fernando saludo gerente provincial de Inéspre saludo buenos días en los próximos días vamos a arrancar en la provincia de San Juan tal como lo ha venido haciendo nuestro director nacional con los camioncitos por lo menos para comenzar a llegar a los agios populares y a los municipios a venderle productos de primera necesidad a precios razonables Fernando ¿con qué cuenta Inéspre? o sea, ¿qué encontraron ustedes acá en esta gerencia? esta gerencia más que una gerencia de Inéspre lo que usted conocía en los años 70, 80, 90 y hasta que llegara el partido de la liberación dominicana al poder era una institución de servicio hacia el productor cuando sus productos caían en baja y hacia el consumidor cuando los productos excesivamente subían hoy nosotros encontramos un vertederos de la Fiscalía Provincial de Educación de Salud Pública si usted da una vuelta por ahí se encuentra que hay quintales y quintales de hierros producto de camas del Hospital Municipal de la provincia y también se encuentra que esto es un vertedero de vehículos incautados y tenemos almacenes ahí que están llenos de motores y hasta guagua muy buena todavía o sea que tenía Inéspre en esta dotación como un almacén de chatarras totalmente de acuerdo nosotros somos hasta el día de hoy representantes prácticamente de un vertedero ahora bien si usted ve los videos que subimos en los días que asumimos la posición se encuentra que al día de hoy hay cambio porque estamos limpiando ya retiramos los vehículos de la parte frontal y hemos repasado y limpiado el entorno bueno Fernando muchas gracias gracias